Nicaragua cerró el primer semestre del 2023 con una deuda externa de 14.787.7 millones de dólares, lo que equivale al 94.4% del PIB del país, informó el Banco Central Nicaragüense. Del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 8.274.9 millones de dólares correspondieron al sector público y 6.512.7 millones de dólares al privado, precisó la Autoridad Monetaria en un informe. La deuda externa total disminuyó en 122 millones de dólares con respecto al 2022, principalmente por la disminución de 274.2 millones de dólares en la deuda externa privada, que fue contrarrestado por el incremento de 152.2 millones de dólares en la pública, explicó el ente emisor. Los desembolsos de préstamos en el segundo trimestre de este año fueron de 594.8 millones de dólares, de los cuales el 70.2% provino de acreedores privados y 29.8% de acreedores oficiales bilaterales, de acuerdo con la información. Del total de esos desembolsos, 426.1 millones de dólares fueron para el sector privado y 168.7 millones de dólares al sector público, detalló la Autoridad Monetaria. Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos externos fueron la industria manufacturera con el 35.4%, intermediación financiera con el 21.4%, servicios sociales, salud y educación 9.6%, entre otros. En tanto, el servicio de la deuda externa fue de 706.3 millones de dólares al segundo trimestre del 2023, de los cuales 608.4 millones de dólares fueron pagados de principal y 96.9 millones de dólares en intereses y comisiones, precisó el Banco Central. Del total del servicio pagado, el 75.3% correspondió al sector privado y el resto al sector público, el 24.7%, según el informe.